Hola, mi amor Andrés, Paola, Kimberly Por aquí están en el proceso, proceso de instalación de carpas, salude, salude Aquí hay otras carpas, Adriana, hola Adriana, hola Aquí tenemos, ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Me encanta ese chilepino, es grande Arne Hola, hola Estamos saludando, vamos, vamos Ay, qué malta escocia David ¿Quién es honesto? David Véalo, Verónica Saluden, saluden Saluden Sí, video oficial, video oficial del evento Hey A ver dónde están las... La cámara de Marian Las moradas A ver Hola Vamos a hacer el... Vamos a hacer el... El himno chimuelo Sí Hablando de impresiones Andrés, ¿Cómo está? How? ¿Cómo lo estamos pagando? Estamos... Bueno, hoy es... Es... Bueno, hoy es.... 12 de febrero y ellos llevan un mes de casados, ya demuestrales, estan felices, gracias, nosotros llevamos 6 años, 5, cuidado, cuidado, porque ahora nada, vamos a seguir, es que dice el papá de Timoteo Muy bien, Deberío Y Coy, porque no tiene esa capa de salame ya, me tengo que abandonar vamos a colocar aquí vamos a ver 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 si grita y te va a salir todo ese miedo y sale te vas para adentro vamos a ver vamos a ver